La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica caracterizada por la elevación de la glucosa en la sangre como consecuencia de la falta de insulina, debida a la destrucción de las células que la producen en el páncreas. La insulina es una hormona imprescindible para la vida, estando implicada en el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Esta enfermedad suele presentarse antes de los 40 años de edad, pero lo más frecuente es que aparezca en la adolescencia. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad no contagiosa ni hereditaria. Actualmente no disponemos de ninguna medida preventiva para esta enfermedad. Como consecuencia de esta falta de insulina, la glucosa, principal nutriente de las células no puede pasar desde la sangre al interior de la célula, acumulándose en la sangre, dando lugar a lo que se denomina hiperglucemia. Esta glucemia elevada, cuando supera un nivel alrededor de 180-200 mg de cilitros, se elimina por la orina, dando lugar a los siguientes síntomas. Eliminación de gran cantidad de orina, o poliuria, que se manifiesta también por la noche, que es lo que conocemos como nicturia, y en los niños es una forma habitual de presentación de esta enfermedad. Sed intensa, que da lugar a una boca seca e intensa apetencia por el agua, que denominamos polidisia. Sensación de hambre, o polifagia, una pérdida de peso importante con gran cansancio y debilidad. El diagnóstico de esta enfermedad, la diabetes mellitus tipo 1, surge ante la sospecha de los síntomas clínicos referidos previamente, pero precisan una confirmación analítica, que es la determinación de glucemia en sangre. El diagnóstico de diabetes se establece con una glucemia en ayunas superior o igual a 126 mg de cilitro, o superior o igual a 200 mg de cilitro, en cualquier momento del día. Puede también acompañarse de la presencia de acetona en orina. Aunque la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica, que precisa de una implicación del paciente o la familia cuando el niño sea pequeño, y previa instrucción diabetológica, los pacientes deben de conseguir que el tratamiento se realice de forma adecuada, adquiriendo el máximo conocimiento de su enfermedad para el tratamiento de la misma, con unos conocimientos elevados sobre el manejo de la dieta, el ejercicio, la insulinoterapia y el autoanálisis. La frecuencia de la diabetes mellitus tipo 1 en la población es de 0-3% en niños de 1 a 15 años. Las personas con diabetes pueden mejorar su control y evitar las complicaciones siguiendo un conjunto de hábitos saludables. El paciente diabético tiene que saber que para un buen control de su glucemia, aparte del tratamiento con insulina, existen dos pilares fundamentales para un buen control también de otros factores de riesgo como es el peso, la tensión, el colesterol. El primer pilar es la dieta. Tendremos que hacer 5 comidas, un desayuno, una comida y una cena y también en menor cantidad un almuerzo, una merienda, recordando que siempre antes de acostarnos tendremos que tomar algo, puede ser un lácteo sin grasas, esto es para evitar las hipoglucemias nocturnas. No nos saltaremos ninguna de estas comidas y procuraremos que en cada una de ellas no exista un aumento importante de ingesta de grasas o de azúcar. Se respetarán horarios fijos, procurando utilizar alimentos que no estén precocinados. Lo ideal es cocinar en casa y que toda la familia coma lo mismo, con alimentos sanos, verduras, cereales integrales, lácteos sin grasas, más pescado que carne, frutas. Una buena costumbre es utilizar como guarnición las ensaladas en vez de las patatas fritas. Y recordar que el consumo de sal debe de ser muy moderado. En lo posible tendremos que respetar los gustos del niño y del adolescente o joven diabético. Los zumos los reservaremos para aquellas ocasiones de hipoglucemia. Tenemos que saber que el pan, el arroz, las pastas italianas suben mucho el azúcar después de las comidas, por lo tanto no es que no las podamos comer sino que restringiremos la cantidad en cada momento. Con relación al alcohol, si se decide tomarlo, se hará con las comidas para evitar hipoglucemias en los pacientes con insulina. El segundo pilar importante es el ejercicio. Ha de practicarse siempre a diario, de forma progresiva y adecuado a cada edad. Lo más accesible para todos es caminar hasta llegar a media hora al día. Además intentaremos subir y bajar las escaleras en vez de utilizar el ascensor. Dejaremos el coche aparcado más lejos del lugar a donde vamos para así caminar todo ese trayecto. Cuando se prevéa un ejercicio más intenso se hará un autocontrol. Si la glucemia está elevada no se hará ejercicio. Si la glucemia está bien tendremos que añadir además una o dos raciones de hidratos de carbono de acuerdo al ejercicio que tengamos previsto hacer. Se recomienda meter en la mochila un zumo o otras raciones de hidratos de carbono para evitar posibles hipoglucemias. Los síntomas los tendremos que reconocer por palpitaciones, mareo, frialdad, sensación de hambre, malestar, somnolencia. Un nuevo estilo de vida más saludable incorporando a nuestra vida diaria la alimentación sana, el no fumar, el ejercicio diario. Nos llevará al igual que cualquier otra persona al control de todos esos factores de riesgo de los que he hablado al principio pero también nos ayudará a evitar complicaciones y sobre todo a sentirnos mejor física y psíquicamente. Y recuerde que el mejor control se consigue cuando las personas diabéticas hacen equipo con los profesionales que les atendemos.